Gracias, Meral. Y cambiamos de tema. 92 venezolanos han regresado desde Ecuador como parte del plan Vuelta a la Patria. Ellos decidieron dejar atrás los sueños rotos, la xenofobia y el acoso del que fueron víctimas. Con maleta en mano, emprenden un nuevo camino en la tierra que los vio nacer. Venezuela. A las 4 de la tarde de este miércoles 5 de septiembre, la tripulación del vuelo 5301 de Conviasa estaba listo para emprender el vuelo. Nuestra misión, volver a la patria. Nos sentimos muy orgullosos de cumplir la misión y de traer a nuestros venezolanos aquí, para que estén aquí, en su casa, de donde nunca han debido salir. El tiempo transcurría y una pantalla gigante contaba las horas para el reencuentro y la reunión familiar. Normalmente el extranjero viene aquí y se olvida de su familia que dejó por allá, a veces más nunca va. Tú le preguntas, ¿cuántos años tienes tú que vas con este país? Ah, yo tengo 40 años aquí, más nunca vio a su mamá, a su papá, más nadie. Nosotros los venezolanos somos más unidos por esa parte. Yo creo que es muy raro el venezolano que se haya ido y haya abandonado su familia como tal. Porque normalmente estamos pendientes de nuestra familia. Así arribaron a la tierra de Bolívar, hombres, mujeres y niños con metas nuevas. Gracias. Gracias. Tenemos que irnos y dejar las diferencias ya de un lado y trabajar más que todo por los chambres. Y quería aclarar algo rapidito. Porque he visto mucho en las redes sociales que dicen que a nosotros nos están pagando. Nosotros no nos están pagando. Nosotros nos estamos regresando porque realmente queremos trabajar aquí en la patria. Realmente queremos salir adelante aquí en la patria. No porque nos estén pagando ni porque sea una campaña del gobierno. No, de verdad que no. O sea, lo estamos haciendo porque de verdad queremos estar acá. ¡Llegamos! La solidaridad de los venezolanos y el arraigo por lo nuestro marcan su nuevo camino. Queremos a nuestro país porque estando allá me di cuenta que cuando lo estimaba a un venezolano era como que era mi hermano. No lo conocía, nunca lo había visto, pero te duele mucho que maltraten una mano tuya. Son malos esa gente, son malos. El paso siguiente será el trabajo de captación del movimiento Somos en Venezuela. En nombre del presidente Nicolás Maduro le damos la bienvenida cariñosa y amorosa a su patria. Ellos ahora serán incluidos en el sistema de misiones y grandes misiones a través del carnet de la patria. El gobierno revolucionario les garantiza la atención directa a sus necesidades. Mariana Matas Dugarte, La Noticia. Y a propósito de esto, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, se expresó en la red social Twitter una vez que los venezolanos repatriados llegaron al país. Vamos a leer su mensaje, allí lo tienen en pantalla. Bienvenidos compatriotas, desde Ecuador ya están de vuelta a la patria con sus familias y esperanza. El gobierno bolivariano seguirá facilitando el retorno por aire, tierra y mar de los venezolanos engañados con campañas mediáticas que vuelven a trabajar y luchar por su país. Momento de consultar la web 2.0. Iniciamos en la red social Twitter. El pueblo se expresa con etiqueta numeral Plan Vuelta a la Patria. Veamos algunas publicaciones. Iniciamos con la cuenta de Luis López. Él publica que el gobierno bolivariano inspeccionó el módulo 2 del complejo universitario Martín Luther King, una obra que transformará la educación universitaria en el Estado Lara, numeral Plan Vuelta a la Patria. La cuenta de Mercall publica, la patria de Bolívar y Chávez recibe con los brazos abiertos a sus hijos, numeral Plan Vuelta a la Patria. El usuario Darwin Meneses, el ministro Wilmer Castro Soteldo sostuvo hoy un encuentro con caficultores, dueños de torrefactoras y el poder popular para forjar alianzas y fortalecer la producción en el marco del programa económico de recuperación y crecimiento económico, numeral Plan Vuelta a la Patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!